Música Familia, antes un sueño más cumplido, gracias por este momento, manejar un carro nuevo de mis sueños, por primera vez, de lujo, eso es algo que únicamente hubiese logrado gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad, gracias a mi equipo también por ser parte de este sueño y bueno, vamos por más carros que nos están esperando. Música Gracias, Actis! Gracias, Actis! Música Música